Este es un mural que hicimos en base a la empatía, que fue una creación en base de lo que nos planteó la profesora para hacer. Y bueno, nada más que queremos presentar, hicimos este proyecto como para presentarlo para todas las personas. Y hice relación en base a la empatía, como le dije anteriormente, que es como una forma de llegar hacia las personas de una forma distinta y más artística también. Yo creo que estamos muy orgullosos todos de este proyecto hermoso. Bueno, empezamos, ¿cuándo fue? Como en abril, no, marzo quizás. Y bueno, desde siempre intentando recolectar tapitas, buscando un diseño que reflejara lo que realmente nosotros queríamos. Y creo que hoy al verlo nos damos cuenta de que está muy bueno y de que logramos lo que queríamos. Otra de nuestras ideas era reutilizar las tapitas porque era algo poco común y dijimos, vamos a aprovechar esa oportunidad que tenemos de usarla. Porque aparte son tan coloridas y todo, y está perfecta para la idea. ¿Son colores naturales de cada tapita o las fueron pintando? Bueno, en algunas partes del mural se tuvo que usar pintura, porque no teníamos los colores que necesitábamos, pero la mayoría de ellos tienen su color original. Bueno, digamos que la idea del diseño lo tomamos de un artista uruguaya, tomamos como una idea, un ejemplo de la patronaguera, tomamos ejemplo de su arte y ya que también en la utilización de la técnica de su pintura, también que nos ayudaba muchísimo en base a la técnica que son con las tapitas, que nos daba mucho el planismo, que era lo que ella utilizaba mucho, y con las tapitas como que con eso nos ayudó mucho, nos resultó mucho eso.